Finaliza la jornada 7 del fútbol mexicano y la liga hará un parón por lo que se vienen los partidos de fecha FIFA, donde la selección mexicana de fútbol estará disputando dos encuentros en la comunidad americana, uno ante Australia el 9 de septiembre y contra Uzbekistán martes 12 de septiembre. Sin embargo Toluca seguirá los trabajos para sus siguientes partidos cuando el próximo viernes 15 de septiembre visite a Cholos de Tijuana en el Estadio Caliente, partido de la jornada número 8, para después en la fecha 9 recibir al América en el Estadio Nemesio 10 el 24 de septiembre y ya para el 1 de octubre hará los honores a las chivas rayadas del Guadalajara. Sin duda son partidos difíciles para los pupilos de Nacho Ambriz pero el equipo está preparado emocionalmente después de esta buena racha de encuentros donde el diablo se ha mantenido invicto después de aquella derrota sufrida ante Bravos de Juárez. Déjanos tu comentario, además te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, si te gustó el video déjanos un like y activa la campanita de notificaciones para que te enteres cuando subamos nuevo contenido. Se despide de ustedes, Erick Sánchez.